hoy quiero hablarte a vos que estás orando estás hablando con dios pero sentís que no hay respuesta sentís que dios está en silencio y quiero hablarte porque tal vez estás en esta situación te pone en una en una crisis de desesperanza de desesperación de preocupación porque sentís que dios está en silencio y tal vez no entiendan ni siquiera el motivo y quiero darte dos ejemplos de la biblia que a mí me ayudaron mucho a entender estos momentos que se generaban de un aparente silencio en la voz de dios y primero el primer ejemplo que más me llama la atención es el ejemplo de maría marta y maría que su hermano estaba enfermo y ellos acudieron a jesús ellos acudieron a jesús a la distancia y dijeron jesús vení rápido que lázaro está muy enfermo y va a morir y ellas me imagino que estaban desesperadas preocupadas llamando a jesús que viniera y jesús digamos en pocas palabras que se tardó en llegar y jesús cuando al fin llegó a esa ciudad llegó al lugar donde estaba lázaro muy enfermo ya se encontró con que lázaro había muerto y la fe de maría había llegado hasta ahí la fe de maría llegaba en que podía creer de que jesús lo sanara lázaro pero no creía que jesús lo podía resucitar entonces la oración de maría ya fue diferente fue una actitud diferente y jesús ahí vemos el famoso versículo donde jesús le dice no te he dicho que si crees verás la gloria de dios y siento que tal vez dios a muchos hoy le está hablando de que el problema no es la oración sino el problema es la fe porque si horas sin fe entonces tu actitud en la oración es diferente y obviamente tus respuestas van a ser diferentes la intención de jesús es que acudamos a él confiando tranquilos confiando en eso jesús dijo en el mundo van a tener aflicciones pero confíen estén tranquilos porque yo he vencido al mundo entender que hay una autoridad mayor y yo creo que tiene que ver más que nada con una cuestión de actitud la biblia también dice que si nosotros oramos y pedimos creyendo que ya lo hemos recibido entonces lo recibiremos qué importante es que podamos creer que ya lo recibimos creo que este es un secreto muy importante para nuestra vida cristiana creer que lo vas a recibir quiero animarte hoy a creer a que tu oración sea con una actitud totalmente diferente si estás orando y sentís que no hay respuestas que le estás hablando a la pared yo creo que lo que te está haciendo falta y la pizca que va a cambiar todo y va a dar vuelta a la moneda es que puedas creer y que ores sabiendo que dios va a hacer algo sabiendo que dios tiene autoridad para hacer algo sabiendo que dios va a orar y él se va a glorificar en el tiempo perfecto porque muchas veces nosotros oramos a dios y nosotros le ponemos la manera en la que queremos que dios obre y no le damos libertad y no creemos realmente en él acá es exponer nuestra preocupación nuestra ansiedad a él y saber y confiar de que él va a responder de que él va a orar jesús sabía que lázaro estaba enfermo y lo podía sanar pero también sabía que si él llegaba cuando estaba muerto la gloria manifestada de dios en ese lugar iba a ser mayor y jesús le dijo a sus discípulos cuando iba a ver a lázaro vamos a ver porque dios quiere mostrar su gloria vamos a verlo a lázaro y obviamente que vimos a lázaro levantarse y quiero que te animes a creer por un lázaro resucitado que te animes a creer que vas a salir de esa situación aunque pareciera que estás llegando al final o que llegaste al final que ya terminó tu historia que lo mejor ya se terminó quiero animarte a que ores pero creyendo que veas a lázaro resucitado que veas la gloria de dios manifestada sobre tu vida también otro ejemplo muy fuerte en la biblia es el ejemplo de jairo un principal de la sinagoga que había llamado a jesús para que venga a su casa porque su hija estaba enferma y jesús fue jesús estaba yendo y me encanta porque en el medio del camino hubo unos pequeños de unas unos retrasos unas cositas que surgieron sanó otra mujer y en el camino mientras estaba pasando todo esto le avisan a jairo que su hija había muerto y le dijeron no molestes más al maestro y yo sé que tal vez estás luchando con esos pensamientos de decir no ores más ya no le pidas más a dios porque ya dios no puede hacer más nada porque ya se lo pediste y no llegó la respuesta a su tiempo entonces tal vez vienen esos pensamientos que te dicen ya no molestes más a jesús pero jesús miró a los ojos a jairo y le dijo una sola palabra que marcó mi vida cristiana jesús le dijo jairo cree solamente y siento que dios a muchos de ustedes hoy les está hablando diciéndote cree solamente qué quiere decir esto él ya había acudido a jesús él ya habló con jesús lo que le faltaba era seguir creyendo y quiero decirte que estas palabras sé que es para vos que dios te está diciendo ya acudiste a mí estás orando y pidiéndome que haga algo pero ahora jesús te mira a los ojos y te dice cree solamente porque va a llegar el momento de la respuesta de dios y vas a ver lo grandioso que va a manifestarse la gloria de dios sobre esa situación en tu vida cuanto más oscuro más brillará la luz de dios en esa situación yo te animo yo sé que es difícil lo que estás pasando yo sé que esto prime tu vida tu corazón esto te está preocupando y te sentís como aquellos discípulos que estaban en la barca con jesús en medio de esa tormenta y que sentían que se estaban ahogando y sentían que se estaban muriendo y que se perdía todo y ellos literalmente intentaron todo lo posible para salir de esa situación pero no pudieron hacer nada y fueron a llamar a jesús pero lo que hace falta es creer necesitamos levantar nuestra fe si crees en jesús animate a creer que ya está hecho animate a creer que él va a obrar en esa situación tal vez estás orando por un hijo por una pareja por tu relación con tus padres por una persona que está enferma y esto va apagando en tus emociones te va sintiendo cada vez más animada más desanimado pero si estás en esa situación de que estás ahí perdiendo las fuerzas pero este vídeo llegó a tus manos es porque dios te está hablando y te dice cree solamente seguir creyendo porque si hablaste le pediste y crees yo te aseguro que vas a ver la gloria de dios sobre tu vida en el tiempo perfecto y juntos vamos a darle gloria a dios es más me encantaría que si tenés un testimonio para contarme de una respuesta de dios sobre tu vida me dejes en los comentarios para que todas las personas puedan ver que dios es un dios de respuestas oportunas no cuando para vos sea el mejor momento sino que dios sabe el mejor momento para darte esa respuesta así que seguir creyendo y espero que este vídeo te haya sido de bendición y nos volvemos a encontrar en el próximo vídeo para que dios te dé nuevas fuerzas y que tu vida cristiana sea cada vez más hermosa te bendigo